Yo te doy el título, ¿vos seguís? Bueno, espero que si te oiga, si te entiende bien, ¿eh? Cantándome de morir. Cantándome de morir, cantándome de enterrar, cantándome de llegar al pie del eterno padre, donde el vientre de mi madre, ¡Vile que me voy a cantar! Mi amor, ¿sabes? Tiene una memoria impresionante. Oíme, y te digo, ¿un padre que da consejo? Un padre que da consejo, a que un padre es un amigo. Así como tal les digo, que vivan con precaución. Ellos saben que el rincón se oculta del enemigo. ¡Epa, amigo! ¡Epa, amigo! Nazareno. Hoy, Nazareno fantástico. Esa es la tonada un poco santiagueña, ¿viste? ¿Qué hace? ¿Se quedó? Nazareno.